Las manifestaciones por el aumento del precio de las gasolinas anunciado por el gobierno iraní siguen al alza, ante el descontento por el incremento del 50% en el precio del combustible. El gobierno iraní ha aceptado que hay un muerto en las manifestaciones como consecuencia de un golpe en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, según la agencia estatal de noticias IRNA, aunque Al Arabiya contrasta esta información y afirma que al menos hay 36 muertos. Se calcula que hay al menos 1.000 detenidos. Aproximadamente 100 bancos y algunos edificios de gobierno fueron dañados durante la reciente jornada. Aproximadamente 87.000 personas acudieron a alguna de las acciones que tuvieron lugar en 53 ciudades, repudiando las nuevas medidas económicas. Los manifestantes compartían en sus redes sociales videos, fotografías y comentarios sobre lo ocurrido en las calles. El gobierno ha anulado el acceso a Internet. El observatorio internacional Netblocks anunció que Irán lleva al menos 24 horas sin conectarse a la red y denuncia esta acción como una grave violación a los derechos y libertades de sus ciudadanos. La respuesta de la ayatola Kamenei, asegurando que las medidas del gobierno son acertadas, ha generado una oleada de respuestas tanto de opositores como de defensores del gobierno de Irán. Las medidas en el alza de la gasolina fueron implementadas este viernes en respuesta a las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. Washington ha bloqueado la compra-venta del petróleo iraní a los aliados de Irán, lo que ha afectado la economía del país de Medio Oriente, pues representaba su ingreso mayor.